...concurrimos gustosamente. Las inquietudes que nos desarrollaron fueron varias. Una institución creada en el año 1959, muy carenciada entonces, y que lo sigue siendo hasta nuestros días. Muy golpeada por las crecientes del río Uruguay, realizamos una visita de campo por la sede y por la cancha, absolutamente anegada, luego de pasados varios meses de la creciente. Este club es muy solidario con varias instituciones, y así concurren muchos niños y adolescentes de otras instituciones a realizar prácticas y educación física, incluso jóvenes de barrios que se acercan como contención desde otros barrios lejanos, como el Donatilio, Minervines, Eibal, y se mantienen motivados desde el área de deporte y alejados de malas costumbres y del ocio. Por nuestro intermedio, lo que solicitan es otro tipo de colaboración para mejorar las condiciones del club y de la cancha. El baño del local necesita una atención especial de urgencia. Los ducheros se encuentran carentes de mobiliario, ni con un refrigerador cuentan. La cancha no tiene iluminación. Incluso sugerimos la donación de la recaudación de la zona azul para el club Paso del Bote, para ir auxiliando por lo menos lo esencial. Creemos que hay que apoyar las instituciones deportivas. Siempre va a ser mejor que nuestros jóvenes estén allí que en la calle. Le solicito, señor Presidente, envíe mis palabras al señor Intendente, a la Dirección de Obras de la Intendencia, a la Dirección de Deportes de la Intendencia, a la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, a las comisiones de esta Junta de Obras, Deportes, Desarrollo y Derechos Humanos, y a todos los medios de comunicación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Ya lo pasé, Intendente, ¿vio? Gracias a ustedes, señora.